hola 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 mis chicas y mis chicos muy buenos días hola 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 mis chicas y mis chicos como están muy buenos días bienvenidos bienvenidas a todos ustedes una vez más desde su canal cupones gratis espero que se encuentren súper 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 bien la mañana de hoy hola mis amores de mi compra aquí dentro de una tienda de CVS y bueno les voy a estar compartiendo por aquí las ofertas que pues comenzaron el día domingo ofertas en lo que personalmente yo voy a estar realizando verdad comenzaron el día 23 domingo 23 y terminan el día lunes 29 bueno tengo algunos buenos cupones simplemente que lo importante es encontrar los productos eso es lo que necesitamos mis chicas bueno este por aquí tengo una oferta súper facilita que les quiero compartir y es en esta de los productos este de los a serafiel tenemos una oferta no no está marcada por aquí pero bueno la oferta nos dice gasta la cantidad de 20 dólares recibes 5 dólares en un extra box bueno yo quiero ver si es que por aquí tengo yo tengo dos cupones de 5 dólares en la compra de dos productos que es este de aquí 5 en la compra de 25 en la compra de 2 quería agarrar estos que están de las wipes pero 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 no creo que me va a alcanzar porque tengo un cupón por aquí también que quiero utilizar permítanme se los enseño cuál es el cito que vamos a estar utilizando en esta oferta ok bueno voy a estar utilizando este cupón pero veo que estos productos de aquí están más económicos de los que me marcaba en línea entonces bueno no importa por aquí este estoy escaneando estos del serafiel estos de aquí que están el precio de 10 dólares con 29 centavos y tengo también este cupón de 5 dólares mil tengo este de 52 52 y 4 este en un producto de serafiel así que pues bueno aquí les cuento cómo me va a quedar la oferta sería 10 dólares con 29 centavos por los dos se me hace un total de 20 20 dólares con 58 centavos voy a estar descontando lo que viene siendo la cantidad de 5 10 10 10 10 4 14 y 5 dólares del cupón manufacturero así que 14 menos 5 pago un dólar con 58 centavos pero me regresan 5 dólares en un extra box quedándome estos dos productos gratis con ganancia de tres dólares y 42 centavos así que pues bueno aquí dice daily facial care sensitive gentle skin clean bueno me voy a estar llevando estos dos de aquí estos son súper buenos así que gratis con ganancia espectacular esos productos vámonos por acá me voy a tener que ir a otra tienda porque dejen y les enseño cómo está el área de el área de de los productos de colgate en esta tienda y mis chicas miren miren nada más cómo está en los de colgate está vacío 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 y los cepillos dentales que quiero hacer la oferta que me queda gratis vacío vacío bueno en esta tienda no tienen esos productos me voy a ver si es que voy a otra tienda revise aquí vacío vacío o sea arrasaron con nuestros productos entonces pues bueno me voy a otra tienda a ver si es que ahí encuentro y les comparto esa oferta sale bueno ahora sí vamos con la siguiente oferta que les quiero compartir este de aquí decidí es bueno y la siguiente oferta que les quiero compartir es en las granolas ok vamos les enseño como es que esta oferta en las granolas estas de las de natural valley en estas granolas están por el precio de un dólar con 99 centavos como ven aquí tampoco no están marcadas así que pues bueno las vamos a escanear por aquí para que ustedes vean un dólar con 99 centavos ok entonces bueno en esta ocasión debido a unos cupones de la máquina roja que tengo me voy a estar llevando la cantidad de cuatro de estos productos ok vamos a ver si es que hay 1 2 3 y 4 voy a ver este ahorita les voy a poner solamente estos y luego les digo exactamente cuáles me voy a llevar porque hay unos reembolsos en la aplicación de ibot y también tengo cupones de la máquina roja para estos productos entonces bueno ahí les va entonces estos productos como les digo están en 1 99 no nos están regresando nada aquí en si bien así que 1 99 por los cuatro se nos hace un total de 7 dólares con 96 centavos para estos productos tengo estos dos cupones de aquí que salieron en los inser del 1 2 hay agua yo voy a estar utilizando dos cupones el manager me viene a ver cómo estoy grabando pero bueno voy a estar utilizando dos cupones de estos ok de 50 centavos pero adicionalmente este en la aplicación de cv es para estos productos para estas granolas específicamente yo recibí un cuponcito y les voy a enseñar ahí está bien este a un cupón de 5 dólares de 2 dólares en la compra de 5 este y bueno tengo otros también que califican de 3 of en 10 pero el mejor es este de aquí de 2 en la compra de 5 que adicionalmente tengo este otro cupón de aquí que bueno este cupón se está juntando con los cupones de acá así que vamos a estar descontando la cantidad de un dólar con 50 centavos sale entonces un dólar con 50 centavos sería 6 dólares con 46 centavos por estos productos pero como les comento en la aplicación de y vota hay un reembolso para estos productos el reembolso el reembolso de estos productos es de 25 centavos solamente que traten de escanear porque no todos los productos califican por ejemplo vamos a escanear los que yo me voy a estar llevando por aquí le vamos a poner en check para ok y mire ahí dice que éste si califica entonces este este es otro bueno todos estos son diferentes voy a ver si es que estos califican también este dice que sí este dice que sí y por último saber el de arriba el último este dice que sí entonces miren todos estos están calificando califica este califica este y califican estos de aquí a mí me gustan los que tienen la parte de abajo como así como de chocolate o algo así estos son favoritos ok entonces bueno me voy a estar llevando esos y vota me va a regresar la cantidad de un dólar me quedan los productos por la cantidad de 3 dólares con 46 centavos dividido para los 4 me quedan en 86 centavos cada uno de ellos así que buenísima oferta en estos productos a mí me encantan traten de checar la fecha de vencimiento para que pues los puedan disfrutar más tiempo sale y bueno mis chicas por aquí otra oferta también que les quiero compartir que está quedando súper buena si es que ustedes pues pueden tener la ganancia de ciertos productos de ciertos productos aquí en la tienda de cbs estaría espectacular que ustedes la puedan aprovechar en cositas como detergente papel higiénico y demás ok tenemos una oferta en donde califican muchos productos de lavandería califican productos de este a pañales bueno bueno un montón de productos que califican por ahí en la compra de gastos 30 vitaminas vitaminas también ok aquí dice gasta la cantidad de 30 dólares recibes 10 gastos 45 recibes 15 esta oferta no se la puede cortar o tratar de hacer por ejemplo gastar primero 15 luego 15 y luego dices cuando ya completen me dan los 30 no tiene que ser gastada esta oferta en una sola compra esté en una sola transacción ok bueno aquí yo les había contado que iba a tener la ganancia de 5 dólares en el vídeo del domingo les compartí que iba a tener la ganancia de 5 dólares en los productos del colgate verdad entonces este como aquí no hay productos del colgate pero voy a tener ganancia de 3 dólares de estos igual en otra tienda me voy a ir a aprovechar esos productos entonces miren aquí estos productos del chai están por 11.99 entonces sería comprando dos productos de estos de 11.99 que vienen siendo los chai pots y dos productos de estos de aquí de a 11.99 de los chai a líquido bueno permítanme por aquí les enseño cómo quedaría esta compra si es que ustedes hacen primero una transacción y luego hacen la otra ya depende de cómo ustedes la quieran realizar verdad ahora sí vamos hacemos las matemáticas por aquí en los cuatro productos nos quedaría por 47 dólares con 96 centavos para lo que viene siendo los productos estos del tai y yo tengo un cupón este de 5 dólares eso fue en 40 me parece dejé y lo voy a escanear porque por ahí estaban diciendo que para el producto estos de aquí de los chicos no calificaba ese cupón entonces dejen y lo escaneamos y vemos este qué es lo que pasa sale hoy tengo el cupón ahí tengo el producto perdón vamos a ver a escanear este producto y a mí me parece que ese cupón si califica para los tai pots así que ahí está bien en si está calificando entonces ustedes van a agregar ese cuponcito para poder aplicarlo tenemos cupón de 3 dólares para el tai líquido y cupón de 3 dólares para el tai pots lo vamos a agregar y adicionalmente para estos productos en los libros del png recibimos cupones de 3 dólares en los libros del png 12 12 a 12 26 cupón de 3 cupón de 3 así que estaríamos descontando en cupones manufactureros 3 6 9 12 dólares en cupones ok menos 12 dólares en cupones y menos 5 de el cupón de la máquina roja se paga 30 con 95 pero recibes 15 dólares en un extra box te queda esta compra por 15 96 dividido para los 4 productos te queda cada producto en 3 99 pero aquí como ves este yo estoy sacando una ganancia de 3 dólares de estos productos de aquí entonces yo voy a sumar esa ganancia voy a restar mejor dicho esa ganancia y también si logro hacer la ganancia de los colgate esta compra me quedaría por 7 96 dividido para los 4 en 1 99 cada uno por eso les digo ahí ahí ya depende si es que ustedes quieren completar esta oferta yo la puedo hacer la del colgate la puede ser en el transcurso de la semana ya cuando pongan el resto que en mi tienda eso no hay ningún problema así que ahí les dejo también en esta compra en caso de ustedes la quieran aprovechar al máximo miren mis chicos aquí pagué la oferta de los serafil y de el natural boy ahí está miren este ahí está el colón de 5.50 centavos este que se está doblando el de 5 en la compra de 2 este de aquí de los serafil el otro del serafil el de las granolas aquí están mis extra box y pagué 4.23 porque no tengo muchos extra box aquí para rolar pero pues bueno si ustedes tienen más extra box ya tienen de rolar lo suficiente para que no tengan que pagar mucho de su bolsa sale así que pues bueno ahora sí bueno mis chicas encontramos por fin los productos del colgate les voy a compartir cómo queda esta oferta la oferta dice este que están en 4 49 cuando compras la cantidad de dos recibe cinco dólares en un extra box aquí califican las a los cepillos de dientes y los enjuagues bucales límite de dos veces por cuenta bueno aquí yo me voy a estar llevando lo que viene siendo la cantidad de cuatro porque tengo un cupón de la máquina roja y te voy a contar cómo es que voy a estar combinando este este especial también tenemos otro especial en pastas dentales que nos dice compra la cantidad de dos y te van a dar cuatro dólares en un extra box estos están por el precio de tres dólares con 99 centavos bueno aquí para esta oferta yo tengo diferentes cupones tanto de la máquina roja como manufactureros para los productos estos de los enjuagues bucales tengo estos cupones de dos dólares si ustedes no tienen estos vencidos en su tienda no les reciben vencidos pueden usar el de un dólar que llegó este fin de semana ok bueno ahí está voy a estar utilizando lo que viene siendo voy a estar haciendo esta compra así dos enjuagues bucales todos cepillos de dientes y dos pastas dentales por el precio estos de 3 99 ok aquí por toda esta compra antes de cupones se me hace un total a pagar de 3.99 por 2 más 4 3.99 por 2 25 dólares con noventa y cuatro centavos voy a estar descontando 2 4 6 8 10 12 dólares en cupones y adicionalmente voy a descontar un cupón de la máquina roja de cv es para los productos de colgate de 5 off en 25 este cupo espero que tú también lo tengas para que lo puedas aprovechar también hay un cupón de este 3 dólares en la compra de dos productos colgate que califica para estas pastas dentales de aquí si tú quieres agregar ese cupón vamos a quitar uno de dos dólares y vamos a agregar mejor ese cupón de ahí sale pues miren ahí está este cupón de 5 en 25 entonces aquí sería menos 2 4 6 8 10 este menos el cupón de 3 dólares digital aquí estaríamos descontando la cantidad de hay 13 dólares en descuentos ok y menos 5 dólares de el cupón de la máquina roja aquí nos quedaría pagar 7 con 94 pero nos van a estar regresando la cantidad de 14 dólares en extravos dejándome esta compra totalmente gratis y con una ganancia de 6 dólares ok bueno ahora como sabes te conté que yo había hecho la oferta de los serafil ahí me quedó ganancia de 3 dólares ahora sí voy a estar haciendo la oferta de los productos del tay básicamente a mí la compra de los productos del tay agarrando la ganancia de 6 dólares de este más la ganancia de los serafil que les mostré me viene quedando por el precio de vamos a hacer las matemáticas con ustedes como ven los productos de tay están en el precio de 11 dólares con 99 centavos me parece si mis chicas 11 con 99 por 4 se me hace 11.99 por 4 se me hace un total de 47 96 entonces aquí voy a estar descontando tres cupones perdón 4 cupones 2 digitales 2 manufactureros 3 y 3 6 más los 6 de digitales serían menos 12 dólares en descuentos menos 5 dólares del cupón de la máquina roja me quedan 30 96 me regresan 15 dólares en un extravos dejándome esta compra por 15 96 pero aquí yo voy a usar mi ganancia de 3 de los serafil y mi ganancia de 6 de los productos de el colgate entonces aquí esa ganancia la voy a invertir en mis productos del tay para que esta compra me salga mejor entonces 6 96 dividido para los cuatro me quedan en 174 cada uno hay ustedes deben acomodar sus ofertas como mejor les convenga yo la voy a estar haciendo de esta manera para que pues a mí me resulte muchísimo mejor si tu tienda te reciben más cupones de estos de papel pues mejor da de papel en caso de que tengas miedo de que los digitales no se vayan a aplicar bueno mis chicas ya terminamos ahora sí hicimos tres transacciones ok las del serafil con las granolas y las de las pastas dentales ahí está el de las pastas dentales cupón de 2 de 2 de 2 de 2 de un de 3 el de 5 ahí están los extravos que di y 0 dólares 0 centavos obviamente con los taxes y aquí me imprimieron mis 14 dólares en extravos que estoy utilizando para la compra de los time como les había dicho iba a utilizar los extravos que me estaban quedando con ganancia para poder pagar esa compra entonces aquí está la de los time ahí está pagué solamente la de los time y aquí está este la compra ok con de 3 de 3 de 3 de 3 el de 5 en 40 y aquí estuve dando lo que viene siendo pues este todos estos extravos me salió 6 dólares con 96 centavos de mi bolsa que era lo que les dije creo que íbamos a pagar este y aquí y aquí están los extravos anteriores verdad y aquí tengo el de 15 dólares que me imprimió por la oferta de los productos del día así que pues bueno arranquen por esta compra que está súper súper buena y sin más que decir mis chicas y mis chicos ahora sí yo me despido que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima besitos bye